Bueno, ya estamos aquí en el desierto, ya hemos llegado a la Titan Desert, tanto tiempo esperando el momento y ya estamos aquí. Este es mi equipo, ellos son los siete magníficos los que me ayudarán a llegar cada día a las metas y ahora pues vamos a hacer el check-in y a coger los dorsales. Gracias a este motor estamos aquí en la Titan, ahora lo que vamos a hacer es cada día publicar unos vídeos de un poquito de tiempo para que podáis seguirnos en las redes sociales. Gracias, gracias y un millón de gracias. Me encantaría pasearme en estos coches, pero no, va a ser que no, que voy a ir en bicicleta. Un besito, nos vemos.